El nuevo sabor de la cumbia Tropical de San Andrés Oh mi amor, disculpa si te llamo Solo quería escuchar tu voz Oh mi amor, te juro estoy sufriendo Porque esta despedida me mata el corazón Si tu te vas, quiero que comprendas Que por mi parte no habrá rencor Que en mi alma, que en mi mente vivirá Si tu te vas, le pido adiós Que por siempre te cuide aquí Si algún día, tu regresas Aquí estaré Impresionante Música Amor, te juro estoy sufriendo Porque esta despedida me mata el corazón Si tu te vas, quiero que comprendas Que por mi parte, que en mi alma, que en mi mente vivirá Si tu te vas, le pido adiós Que por siempre te cuide a ti Si algún día, tu regresas Aquí estaré Música 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 Música